buenos días que tal estáis cuadrilla bueno pues estamos en las faldas del moncayo entonces la idea se le ocurrió a fernando el otro día oye podíamos subir al moncayo y demás total que íbamos a salir hoy pero al final por motivos de trabajo no no ha podido venir así que digo pues hoy en mi cuello al entonces pues eso aquí vamos a estar a ver a ver qué tal día porque aquí abajo no hace parece que se ha parado pero está pegando bien el aire así que una mañana guaya y solete entonces a ver dónde dónde llegamos bueno chao no sé por dónde vamos a ir pues porque todo cada vez que intento meterme por por zona gravillosa y de tierra está la valla y el cartel de prohibido bicis y coches vehículos autorizados bueno seguimos buscando y subiendo es normal que sea espacio natural protegido porque joder pues la verdad es que no sé espero que esto lleve a algún sitio si no le vamos a reír mucho cuando se abre todo hostia que sensación que maravilla bueno pues llegamos a la fuente de los frailes bueno pues fuente de los frailes a seis kilómetros desde desde la base y 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 Ahí en el mediado 22 tenemos hasta 1800 Vamos por ahí Y entonces el cargo está en la agenda Si quieres... No, no, que ya... Pero ya te vas a regar Ah, sí Bueno, pues... Aquí no sé qué hemos encontrado, pues eso es lo que tiene la bici Que te encuentras con cualquier ciclista y enseguida te hace una mano Lo de subir a... A la cima... Cuidado, eh Casi... Dos horas y pico porteando la bici, como que no Así que nos vamos a... Collado-Bellido A Collado-Bellido, que está... ¿Cuánto? Intentaremos... Collado-Bellido... 10 kilómetros Y luego unos 20 hasta Veratón Ok Bueno, pues 30 kilómetros... Mira la joya que lleva, eh... Toño, eh... Esta orbea... Ole Bueno, seguimos Bueno... Pues eso, que no me va a pegar dos horas Porteando la bici A cuestas Lo tengo clarinete Es lo malo que tiene ir solo Y si no sabes... Dónde vas... Su puta madre Joder Joder... Un once, eh... Un once y con piedra los... Joder... Y no se... Y no se... Pues yo... No se... Tengo mucho que meter la bici... Y no se... No se... Deja que te... Y no se... Y no se... Tengo... ¡Qué vistas! ¡Qué vistas! ¡Qué vistas! ¡Impresionante! ¡Va a esa bajada, Toño! ¡Mua! 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 de veratón llevamos 14 kilómetros y con una ascensión de 750 metros en total ahora mismo estamos una actitud de 1596 y pues eso ahora vamos a disfrutar de las bajadas qué guapo cuando se abre todo espectacular lo que cuesta subir y lo que disfruta es bajando la cosa va mejorando no hay que mejorar mucho pero oye bienvenido todo lo que venga bueno me lo estoy pasando en un grande las cosas como son no me digáis que no es una salvajada de bonito bueno pues se acaba la hora de recreo ya toca volver un sitio espectacular unas subidas impresionantes la vegetación naturaleza bueno vosotros mismos juzgarlo las unirio no me diga no me diga no me diga no me diga ¡Suscríbete! 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 Bueno, una mañana muy guapa Bueno, lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Y un poco más Podéis contar, ser muy felices Tenéis mucho cuidado Y no dejes de cuidar ya te separas de calle, pa, chao, chao.